Mira el nuevo que van a salir de Nike, a ver. Ah, mira. O sea, la nueva es 8. Esta es que es una skin, ¿no? Supongo. Pero estoy bloqueado, tío. Yo no puedo pasarme el modo historia. Me he quedado sin recursos. Mis nikes no se hacen más fuertes. Estoy atrapado en el capítulo 16. También es personaje. No, la privati no es skin. Bueno, pues habrá que tirarle todo a ella. Ni modo, las lolis chinas de la Zurlane tocó volver al Nike. Las lolis chinas de la Zurlane y las mujeres voluptuosas coreanas del Nike. Pero tú juegas. Sí, al Nike sí lo juego. Yo lo juego activamente porque para un puto gacha que me ha recompensado con literalmente todo y sin meterle prácticamente nada de dinero. Yo creo que hace como medio año que no le meto nada al Nike. O sea, ya. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo que, esta era una de las que me faltaba y la conseguí hace nada. La tengo, todas, todas. Literalmente todas. Todas estas. Todas estas de abajo también. Todas. No, modernia. Marciana no. Marciana no la tengo. La Scarlet también. Pero no sé. Tendré que encontrarme un Nike Papu que me organice bien los equipos. Porque no... ¿Qué es Deidad no Babilonia? Lo único, Babilonia es Fate Babilonia. Es el único puto anime que se llama Babilonia. Bueno, también está bien. ¿Usaste el sincro para tener varias niques para cada stage? Sí, tengo el sincro. Y tengo muchas ahí sincronizadas. Pero lo de los equipamientos es verdad que no le sé mucho. ¿Qué es Deidad no Babilonia?